Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, Pepe, felicidades de tu cumpleaños, le deseo a ti, que teniendo salud hay ganas de comer y de todo, y me vean los amigos y saludandles. Buenas tardes, nos quiero mucho. Felicidades, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Le deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Corta, corta y deja por mí! ¡Muchas gracias! ¡Corta! ¡No, no, dejes soplar, dejes soplar! ¡Muy bien! ¡Uff! ¿Qué está aquí? ¿Una estrella? ¿Aquí? 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 ¿Quién tiene un más chulo? ¡Mira, nena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Echale ahí! ¡Echale huevos al pato! ¡Uff! Hay que comprar los números grandes para que se quiera. ¿Qué me dijo? ¿Aquí llena el número pequeño o grande? ¿Aquí llena los dueños grandes para que se quiera? ¡Muy bien! ¿No teníamos pato? ¿No teníamos pato? ¿Hay un cuchillo? ¿Hay ternobor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, tengo aquí! Listo. Ay, venga, bueno, venga. Pues si quieres... Que no es mayor. Yo con el cucharón. Bueno, como quieras. Tenedores. Ahí, tenedores. Ahí está. Bueno, pues ya está. ¿Ves? ¿Han salido ahí? Es tu día. Lerico, mirad, mirad que tortadita más buena. Vamos a hacer una cosa. Este trozo es para ti. Ese para ti. Ese para luego. Y este para mí. Para ahora. Bueno, Lerico. 90 tacos al colega.